La Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona ya tiene coro propio y además es muy numeroso. Han sido muchos los turiasonenses que respondieron a la llamada del Cabildo y decidieron sumarse a esta iniciativa. Se puso en contacto conmigo el Cabildo, concretamente habló conmigo Juan Manuel Melendo e Ignacio Tomás. Entonces me dijeron la idea, que yo ya la estaba madurando también, de hacer un coro para la catedral, porque una catedral de la categoría de la nuestra tenía que tener un coro. Igual no esperabais tanta respuesta de la gente, ¿no? Más de 80 personas forman parte del coro. Pues la verdad es que ha sido espectacular, pues estamos 86 personas. Lo dirijo yo y Carmen Montijano, que toca el órgano, y la verdad es que el proyecto es muy ilusionante y la gente está contentísima. La mayoría de los participantes provienen de los coros de otras iglesias de Tarazona, aunque también hay gente que se estrena con el de la catedral. Pues hay de todo, pues por ejemplo, bueno, en total somos creo que 86 personas, entonces de todos los coros parroquiales, pues vienen prácticamente todos, y luego de la coro de la altura suelense, pues me parece que hay 18 o 20 personas, y luego hay también personas que no habían cantado nunca ningún coro. Los ensayos del coro se realizan en la Iglesia de San Francisco, una decisión tomada por motivos de comodidad. Bueno, pues porque la catedral, aparte de que es más fría, pues es más complicado tener que abrir la catedral de propio, y luego principalmente porque vamos a estar aquí más calientes que la catedral, porque la catedral para calentarla es mucho más complicado, y más costoso económicamente, claro. El coro debutará el próximo 8 de diciembre en la Misa de la Inmaculada, por eso ahora se intensifican los ensayos, para obtener el mejor resultado posible. No, pues hoy estamos ensayando, pues llegamos, 4 o 5 ensayos llevamos, y bueno, vamos a cantar a 4 voces, y lo principal es unificar las voces, pero vamos, son todos excelentes músicos, tienen buen oído, que es lo principal, y lo demás, pues poco a poco lo iremos haciendo, pero vamos, estoy convencido de que se va a hacer un gran coro. Después de su debut, cantarán en las misas de festividades señaladas. Sí, aparte del día 8, vamos a cantar también el día 15, que a dos seminaristas les van a hacer diáconos, y vamos a cantar el día 15. Y luego ya pues imagino que hasta el próximo aneo no cantaremos, pero vamos, lo que no quiere decir que vayamos haciendo ensayos, no tan, con tanta periodicidad como ahora, pero bueno, empezaremos a ensayar también. O sea, que estaríais en festividades señaladas. En festividades señaladas, sí. Sanatilano, Semana Santa. Efectivamente, Semana Santa, Sanatilano, el día de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, el 8 de diciembre, o sea, fiestas muy señaladas. En los ensayos ya se trabaja en el repertorio escogido, aunque el sueño del director del coro es poder interpretar alguna pieza proveniente de los fondos del archivo musical de la catedral. De momento no, de momento vamos a cantar, como te comento, pues la mayoría de los cantos a cuatro voces. Pues para el día 8, pues estamos haciendo la misa de palazón, luego se van a hacer motetes sueltos, pues de Mozart, clásicos. Cantaremos también el día 8, ¿no? Pero también nuestra intención es, como hacemos con la Catedral Turia Sonense, de cantar cantos de don Vicente González. Y el tema del archivo de la catedral, que además Miguel Antonio me ha dicho que había muchas veces y todavía no he oído. Entonces sí que queremos hacer alguna cosa, y con la Catedral Turia Sonense también queremos cantar cosas del archivo de la catedral. Le dicen esto, que es riquísimo. Hay que valorar la importancia de que la Catedral Turia Sonense tenga coro, y encima uno tan numeroso, porque no todos los templos de estas características cuentan con uno. Bueno, pues dar las gracias, sobre todo, a la gente que se ha incorporado, porque ha sido increíble, sorprendente. Estoy convencido de que pocas catedrales de España tendrán un coro tan numeroso y desde luego con el nivel nuestro, de eso estoy convencido. La verdad es que es que en España hay muy pocas catedrales con coro propio. Por ejemplo, ahora en Zaragoza, en la Basílica del Pilar, van a cantar en las voces blancas los Infantes del Pilar y luego han añadido una Escola Cantorum que la forman solamente hombres. O sea, que tienen que reforzarla. Y coro propio de la catedral, pues no sé, pues está la catedral de Pamplona, un par de catedrales más en España, y desde luego la no se lo va a tener. Yo creo que es una cosa importante, y luego ya te comento que la masificación que ha habido tan importante de gente ha sido sorprendente y luego la verdad es que estoy muy agradecido. Por supuesto, en esta catedral es una maravilla, es una joya y queremos que el coro de la catedral sea otra joya. El 8 de diciembre se podrá comprobar el esfuerzo que está realizando este numeroso grupo de personas.